Y también les contamos que al culminar el segundo año lectivo de la Escuela JANA, franquicia española presente en varios países y que desde el 2022 inició en Ecuador por gestión de la Fundación Sánchez Aguilar como parte de su proyecto educativo de brindar una formación teatral integral a niños y jóvenes, realizó la muestra final de fin de año lectivo. Tenemos los detalles. Este jueves en el Teatro Sánchez Aguilar, Javier Muñoz, fundador y director de la Escuela JANA de España, realizó un conversatorio sobre cómo el teatro musical pudo impactar en el crecimiento personal de los menores de edad. A él asistieron expertos y estudiantes de la Escuela JANA Ecuador. La charla de hoy lo que se trataba es de ver qué valores puede aportar el teatro al funcionamiento normal de cualquier niño o de cualquier mayor. O sea, qué aporta las artes escénicas a un chico o a una chica joven o pequeño para su vida. Eso era lo que se trataba en esta charla. Y la verdad es que hay muchas cosas que puede aportar para la vida, muchísimas, muchísimas, pero muchas de ellas son valores de valor de equipo, de solidaridad, de pensar en los demás, valor del esfuerzo, valor de darse, valor de concentración. O sea, hay muchísimas cosas que son muy interesantes en todas las artes escénicas, no solamente para poder llegar a ser un actor o una actriz, sino también para la vida normal. JANA es una franquicia española que desde el 2022 inició operaciones en Ecuador, gracias a la Fundación Sánchez Aguilar, como parte de su proyecto educativo de brindar una formación teatral integral a menores desde los 6 hasta 16 años. El proyecto ha tenido tanto éxito que próximamente tendrá su propia sede. Ahora la Fundación se lanza a esta gran inversión de un edificio nuevo aquí en las áreas del teatro, donde en mayo comenzaremos ya a trabajar. Ya venimos dos años trabajando en los espacios del teatro, pero ahora ya liberaremos esos espacios y estaremos en casa propia. Al culminar su segundo año lectivo, los alumnos de Escuela JANA Ecuador presentaron un espectáculo donde plasmaron todo lo aprendido. Pues el perder el miedo escénico, el momento de que tú estás hablando en público, en este momento, yo no me imagino que iba a estar aquí, en este momento yo no te pudiera decir, si a unos años atrás yo no pudiera estar haciendo esto. Entonces, aparte de eso, desenvolverme en las ramas de todo el arte. La danza, que es otra de las capacidades que hemos aprendido aquí, va de la mano junto a la interpretación para poder saber cómo moverte en un escenario y poder explayarte mejor al momento de actuar algo. Para conocer más información sobre este importante centro de formación, puede visitar la página web www.ecuador.escuelahana.com o en Instagram, hana-ecuador.